Hola, racita. Hola, chat. ¿Cómo están? Eh, eso es palpico. No le hagan eso a sus artistas, culiado. Lo único que hacen, lo he dicho, lo único que hacen, inflándole los números a su artista es quitarle a Gredilia. Es quitarle mérito. Así como pensáis que tu artista es tan fenga que no va a llegar a los números si no lo inflaís. Así como, bruh. ¿Aló? Han investigado y atacado a personas en masa, incluso por el menor comentario negativo hacia ellos. Ah, está en el Discord del Mota, ¿no? Igual no quiero jugar GTA hasta como a las 2 de la mañana. Si es que llego a las 2 de la mañana a hacer stream, así que... Ponen más al pedo cuando atacan. O si juzgué GTA yo creo que iba a ser fuera de stream. Puede que, veamos qué wea, si me quedo sin contenido después de esto... Sí, muy posible. Sí, muy posible. Puedes verlas mayormente en Twitter quejándose de los estándares de belleza absurdos, pero son consumistas de una industria explotadora donde el motor de su negocio son las cirugías plásticas, llenarse la cara de harina para lucir más blanco e igualmente estándares de belleza poco normales. ¿Cómo os dirá? ¿Cómo os dirá? ¿Cómo os dirá? En fin, casi todo el mundo odia a este fandom. A veces hasta entre ellos se pelean. En fin, la hipotenusa ayuda. Pero yo siempre que hablo del fandom de BTS, llega alguien y dice, literalmente me gusta BTS y odio las conchitos malas de Twitter. Así que siempre pasa, siempre pasa, siempre pasa culiao. Literalmente, muchos comentarios de mi video sobre BTS. Siempre, la misma wea. En este lugar tenemos al Juan Gabriel inglés. En efecto, hablo de Harry Styles. Harry Styles ya sabemos que salió de la boy band conocida como One Direction. ¿Quién es ese culiao? Lo juro en random, se coló en la foto. ¿Quién es ese weón? ¡Qué chucha! ¡Aló, Fred! ¡Calmao, weón! ¡Quién es ese culiao! ¡Eyo, Juan! ¿Quién es ese culiao? Por lo que la mayoría de sus fans ya eran mujeres, cosa que hasta la fecha es así. Personalmente me gusta mucho la música de este sujeto XD, es neta. Y ha sabido ganarse nuevo público vistiéndose con ropa más femenina, y con faldas, y vestidos y aretes extravagantes y rompiendo estereotipos. Y romper estereotipos, y romper estereotipos. Las fans de Harry Styles son esas mujeres que te puedes encontrar en Facebook diciéndole a medio mundo que tienen masculinidad frágil por el hecho de no querer ponerse una falda. Uy, no te quieres poner una falda o un vestido, tremendo machito con masculinidad frágil. ¿Cómo es que no te atreves a vestirte como mi ídolo europeo hermoso y multimillonario que tiene la aprobación de toda una industria para vestirse de esa forma? En serio, esas actitudes suelen ser bastante molestas. Que se ponga falda quien se quiera poner falda, y la gente se vista como se quiera vestir. Pero parece que es una tendencia el ser fan de Harry Styles para... Es que creo que es mi problema con esto, que yo puedo decir ya, Harry Styles se vista así, porque sabe que le van a succionar la verga al 0,1 milisegundo y que postee la hueá con falda, con ropa culiado, no convencional de mujer. De hombre digo culiado, pero uno nunca sabe realmente lo que piensa ese conchito mal en la vida real. No estoy metido en su cerebro. No sé si alguien lo dice así como, ya conchito vale, me voy a vestir así, porque me gusta, y volpico el mundo. No sé si lo dice ya, voy a hacer esta hueá porque es buena publicidad. Yo ni puta idea, po' culiado. Yo solamente me puedo basar en prejuicios, po' culiado. Entonces, ¿qué hueá? ¿Qué hago? Tip en la cabeza. Ese chip que dice que cualquier mamada es tener una masculinidad frágil y peor, aplaudirle cualquier tontería que haga. Huey, viste a Harry Styles en el Met Gala. Sí, huey, ya sé. No sé si lo peor de todo es eso que acabo de mencionar o que nacos y estúpidos como Kuno empiezan a querer... Jajajaja, parece una señora, culiado. ...recerse a el pe... Qué chuche, bebé. ¿Te he dictado algo? ¿Es una señora? ...el ridículo. Mejor váyanse a tallar un poquito los codos. ¡Mister Opiniones Populistas! ¡Sí! Puro que le tiraron beef. Ahora sí, banda. Estoy seguro de que a muchos les va a calar este puesto. Pues aquí tenemos a Luis Miguel. Luis Miguel fue como el Harry Styles latino de todas nuestras mamás. ¡Nada, que hacía el peor de nada! No estoy criticando al artista. Luis Miguel tiene rolitas bien vergas. Ni siquiera voy en contra de todas esas señoras de más de 45 años que son fans de este artista. La mayoría son bien alivianadas, se ponen a escuchar Luis Miguel mientras hacen su quehacer y se callan la boca. Hablo de todas aquellas personas de 30 años para abajo que son relativamente nuevos fans de Luis Miguel. Estos fans son unos hijos de puta increíblemente castrosos y elitistas. Nunca hizo uno. ¿En serio? ¿Han visto a un fan de Luis Miguel de menos de 30 años expreso? ¡Mi mamá! ¡Nadie más! ¡Qué hueá! ¿Pensarse de otros artistas y otros géneros musicales? Para estos bastardos todos son pendejos, todos tienen gustos culeros, todos son... ¿Dónde encuentra esta gente, Mr. Loquendo? ¿Cómo encuentra esta gente? No entiendo. Natos. ¿Creen que Luis Miguel es el santo grial de la música? ¡Nunca! ¡Que delante de ella no hay nada más que él es la supremacía! ¡Increíble la manera de discriminar a otras personas! ¡Chad! ¡Chad! ¡Fogadán! ¡Chad! ¡Fogadán! ¡Cuidado! Aquí sinceramente siento que... se fue la chucha... ¡Está tu socio económico! Y aunque tuvieras dinero, creerte la verga solo por escuchar a Luis Miguel es tremendamente... ¡¿Quién se cree la raja por escuchar a Luis Miguel?! ¿Quién es esta gente de quien está hablando?! ¡Dame un ejemplo! ¡Culeado, te lo juro que nunca en la vida! ¡Nunca en la vida! ¡Puede que no le sepa el Twitter o algo! Es que yo por fin... ¡Estúpido! Sus fans de 30 años o menos son insoportablemente mamadores, dan ganas de meterse nueve condones por las orejas con tal de no escuchar sus mamadas. No sé si se han topado con estas personas de las que hablo, pero si llegan a hacerlo, no se enojen. Simplemente comprendan que son personas que están malitas de su cerebro y ténganles lástima. Un saludo para mi novia, la javocha. O sea, está muy bien que no estemos... Bueno, está muy bien que no estemos de acuerdo con todo lo que dice... ¿Viste lo que ando, pus culiado? Así es como... Prepárense, mi estimada mascula. No le voy a chuntar a todas, pus culiado. Así que, qué wey. Anda, ¿por qué aquí se vienen un par de sus ídolos? Pues en este puesto no tenemos uno, sino dos cantantes. Y son Lil Peep y Sex Extentación. Estos dos artistas se convirtieron en los más grandes exponentes. Del llamado Rapemo por allá del 2010. ¿Por qué te uniste? ¿Por qué te uniste a la partida de la carrera? Debe ser un hacker. Yo no me he unido a la partida, o con. Debe ser un hacker ahí, weando, porque yo estoy aquí de pana, o con. Sí, siete. No me gusta el término Rapemo, pero así le suele llamar la chaviza. Salieron en aquella... O en Lil Peep tiene unos buenos temas, X Extentación también, o con. Oleada de talentosos raperos de SoundCloud. Se popularizaron bastante en Estados Unidos. Si bien es cierto que se hicieron más populares cuando murieron, pero eso le pasa a todos los artistas. Y no tardaron en llegar a Latinoamérica. Y fue cuando todo se fue a la verga. Su música pasó de ser escuchada por adultos jóvenes con... Lil Pepe. Lo estupio, eh. X Ext. Lil Pepe, vamos a jugar el estupio. Estoy en verga de mierda. Está bueno, Silberto. Ese chileno. Sobre todo se la agarraron con Bart Simpson. Salieron decenas de imágenes del Bart Simpson triste. Temeo dijo el Bart Simpson. Vídeos igualmente del Bart Simpson con canciones de Lil Peep y XXXTentación en el fondo. También playlist de estos dos artistas para jugar Free Fire y demás juegos piteros. Además de poner de moda de nuevo la estética emo. Y ahí estabas viendo a todos los morros de 15 años de tu face subiendo fotos imitando las fotografías de estos dos raperos. Ya sé que no te lo leo porque están todos spameándola, güey. ¡Rex y saurio! Muchas gracias por el host, güey. Aguante. Aguante, man. Muchas gracias. ¿Qué le gustará a Mr. Loquendo? ¿Cómo debe ser Mr. Loquendo, guleado? Y están disfrutando de la música de estos dos artistas como personas decentes. Agradecido con el de arriba. Dios bendiga el reggaeton. Amén. Sáquate con que el chat se pone raro. No, me gusta el chat cuando está bueno. Nubumi y mi masturbanda que lleva días sin hacerse la paja. En el primer puesto de nuevo tenemos a un par de raperos, pero esta vez son un poco más de la vieja escuela. En primer lugar tenemos a Tupac y Billy. Estos dos excelentes raperos son unas leyendas de la cultura hip-hop. Sin embargo... Guleado no que Biggie tenía como 19, así lo weón... Sobre todo en los últimos años, se han llenado de fans que son inmamables. Empecemos con el hecho de que entre raperos suelen tirarse mucha mierda. No, yo soy muy real. No, que yo soy más real que tú. El rap diagonal hip-hop siempre va cambiando con el paso del tiempo, al igual que todos los géneros musicales como lo puede ser el rock. Los fans de Tupac y Biggie suelen ser trogloditas que se quedaron atrapados en el tiempo. A ver, no tiene nada de malo que a día de hoy te siga gustando la música de estos dos raperos. Lo malo entra cuando te encuentras con estos pendejos hijos de perra que dicen que el rap de ahora es mierda. La moda en la cultura hip-hop ahora es una mierda, todo es caca, y en los tiempos de ellos dos sí se hacía rap de verdad. A ver, pedazo de caca de perro, relájate un chingo. A ellos quien vergas les dijo que el hip-hop tiene que ser... Es que, ¿sabes qué? No quiero ser más edgy que el edgy, pero esta crítica está más masticada que la chucha, weón. Es que, weón, esa weá aplica literalmente todo, culiado. Así como, eh, eh, creo que nació en la época equivocada. Creo que, bueno, creo que el rock es mejor que el reggaetón. Es como, está tan masticado. Está tan masticado este concepto. Ya lo quemaron, ya lo quemaron, culiado. Especialmente peor. Es real lo que está diciendo, pero no ha dicho nada nuevo. Ese es mi problema. No ha dicho absolutamente nada nuevo. No significa que la de ahora... Criticando al crítico. Salga del concepto hip-hop. Mejor ve a ayudarle a tu mamá a pagar la renta de tu casa porque los van a desalojar. Por alguna extraña razón, estos individuos despiden un olor como a cebolla combinado con alcantarilla. Mejor ábranse a escuchar nuevas cosas y descubran proyectos verdaderamente interesantes. Un beso a todos en el Anastasio. Y bueno, racita, hasta el top del día de hoy. Me pregunto qué va a hacer Mr. Loquendo 20 videos más allá. Porque siento que se va a quedar sin un wea que criticar y repitiendo mucho las cosas. No sé qué va a hacer exactamente. De verdad que me da ilusión ver cómo qué wea va a hacer 20 videos más allá. Porque ya como que las críticas se están repitiendo. Esta situación es literalmente la misma que esta otra situación, pero con skin distinto. Es como... Quiero ver a qué llega. ¿Cómo va a transformar la wea para mantener vivo Dogon? Que le pasa mucho a los críticos. Por eso sea a los críticos. Después no tienen de qué wea hablar. ¿Entendrán?